uno de los principales problemas del agente inmobiliario es que no aprovechan el potencial que tiene el email marketing el día de hoy en este vídeo vamos a hablar sobre algunos tips o algunos consejos para saber qué es lo que tú tienes que dar de contenido en tus email marketing la frecuencia con la que la tienes que hacer pues recuerda que un 25 por ciento de tu base de datos se degrada anualmente y eso depende de tu trabajo diario en mantener a tus clientes calientes para que se conviertan en ese potencial cliente que tú estás buscando recuerda que una persona promedio recibe 121 emails todo un día y esta persona promedio revisa su correo electrónico 15 veces al día pero de tu base de datos de tu base de datos solamente el 18 por ciento apertura los correos electrónicos que tú envías entonces es importantísimo el contenido que tú le vas a enviar porque tienes esa oportunidad que ese 18 por ciento en las 15 veces que revisen en el día capte la información que tú le quieres enviar entonces en base a ese promedio que tenemos de saber cuántas personas son los que apertura y cuánto lo hacen es que tú tienes que analizar como primera tarea analizar de manera semanal los email que estás enviando y las aperturas que están teniendo en cada una de las campañas que estás realizando analiza ya analiza semanalmente todos los opens y clips que tienes en tu base de datos número 2 recuerda recuerda obtener un posicionamiento y una interacción con tus clientes a través de los correos electrónicos pero cuando sepan que tú eres un experto en lo que estás hablando no envíes contenido de poca relevancia recuerda que tú estás resolviendo problemas a tus clientes segmenta tus clientes segmenta los y en base a eso envíenle a la información que ellos están buscando posicionarte como el experto y número 3 la tercera tarea que tú tienes que hacer o tomar en cuenta es que tienes que meterte en la cabeza que el email marketing es tu vendedor es tu vendedor estrella es tu trabajador 7 x 24 y sabes que es lo que tú o lo mejor lo que debes de saber o analizar mejor es que éste te trabaja en piloto automático para lo cual tienes que programar y para no tenemos un vídeo que está en nuestro canal de youtube te vamos a dejar en la descripción en la cual puedes ingresar y saber cómo automatizar tus correos electrónicos semanal quincenal mensualmente trimestralmente eso va a depender de lo que tú estés buscando y como está en piloto automático lo único que tienes que dedicarte son a otras cosas mucho más productivas para conseguir que ese cliente lo conviertas vamos a separar el tipo de contenido en tres grandes ramas el primero en educacional el segundo la oferta y el tercero en eventos en lo que es educación a educacional no le vas a mandar ningún tipo de propiedad que le quieres vender esto no educacional ok le tienes que enviar alguna noticia relevante que haya surgido durante la semana o que estén hablando sobre el tema de una noticia que refiera a real estate lo otro que aconsejamos son tips o consejos ok cuáles los cinco mejores tips para las personas que quieren rentar su propiedad los cinco mejores consejos que tienen los inversionistas para poder invertir de manera segura en los eeuu algún tipo algún consejo que tú le des al cliente lo otro que también le puedes enviar son guías ok la guía del inversionista la guía del comprador la guía del vendedor eso es educacional ok en lo que es oferta aquí si le vas a enviar algún list en que tengas o algún list en que quieres ayudar a uno de tus colegas a vender o algún proyecto de pre construcción ok bien desarrollado le envías a tu cliente se recomienda enviarlo una vez a la semana ok para no saturar al cliente porque él para que no piense que tú le quieres vender lo que tú estás haciendo es educarlo ok lo educas le envías la parte educacional y una vez a la semana le envías la parte de carnada esta oferta ok esta oferta y por tercero tenemos los eventos seminarios en la que tú participas o eres eres este expositor o eres parte del seminario como público pero que la gente sepa que tú te estás educando para darles a ellos lo mejor de ti ok o también les puedes participar de los webinars que haces o algún seminario en la que tú eres el expositor empodérate hasta conocer a tus clientes que tú eres el experto en bienes raíces en el tema en el cual te estás especializando en pre construcción en listing en lo que tú estés enfocado dale a conocer a tus clientes que tú eres el experto y que sabes y por lo cual ellos te tienen que llamar este es el momento en el que te tienes que posicionar ok vamos a dejar un vídeo muy muy especial de saber cuál es la característica o la estructura del email marketing que tenemos que enviar el título el cuerpo el primer mensaje que es lo cuáles son los aspectos que detener de su tiempo para utilizar mayúsculas minúsculas anyway lo que eso lo vamos a dejar por un siguiente vídeo espero que este haya servido y te ha ayudado en lo que estás buscando recuerda suscribirte a nuestro canal y que está